Una serie de irregularidades y afectaciones hay en el proyecto hidroeléctrico Patuca 3. Según los afectados de Patuca, el proyecto ha sido saqueado y hasta el momento no se ha aplicado la investigación. Lógicamente es lo que ha acarriado en el atraso del proyecto. Agregado a ello, el irresponsable llenado del embalse ha generado un brote de malaria y dengue, así como la falta de producción en esa zona. Fragantes violaciones a los derechos humanos en Patuca, con lo que es la construcción irresponsable del proyecto Patuca 3, en donde hay comunidades ya incomunicadas totalmente, donde el agua ha afectado ya las carreteras. Y esto ha provocado algunas tragedias, inclusive hasta muertes. Imagínense que han perdido la vida algunas personas que se han enfermado y que no se ha podido trasladar a los centros asistenciales a tiempo. Hay derrumbes de algunos tramos carreteros que han construido de mala forma. También tenemos comunidades de aguas abajo que están sin agua y esto ha provocado que no puedan ellos navegar en sus pipantes, no puedan subir sus productos ni bajar su mercadería y están con hambre. El embalse está siendo llenado de forma irresponsable. No limpiaron el área donde se iba a inundar y esto está provocando plagas, zancudos y esto también está ocasionando lo que es un brote de malaria y de dengue que ya está clínicamente comprobado. También de ahí sale producción para el resto del país. Según apoderados legales, más de 20 mil familias directas y 40 mil indirectas son afectadas. Los lugares con mayor incidencia son Catacamas, Poncaya, Patuca y el Ocotío. Esto ha generado grandes pérdidas económicas. La falta de carreteras y de puentes ha generado pérdidas de grandes producciones. Es así que han solicitado responsabilidad por parte de la Interventura y de la Secretaría de Energía. Es grave lo que pasó. Haber tomado la decisión, el Estado, la ENE, de inundar la represa Patuca 3 sin haber hecho estas obras complementarias, es una enorme irresponsabilidad del Estado, lo que ha causado en este momento graves pérdidas económicas, pero lo peor de ello es que ha causado ya la pérdida de vidas humanas. Y más grave que eso es que dejaron incomunicadas enormes comunidades, como lo es Poncaya, una comunidad de las más grandes, por no decir la más grande del municipio de Catacamas, y la comunidad cotidiana, que es la aldea más grande también del municipio de Patuca. Y prácticamente no hay carreteras paralelas, no hay puentes que estaban proyectados, no hay cajas puentes que necesitaban porque las quebradas retrocedieron su caudal a raíz de la inundación. El río prácticamente está como retrocediendo su caudal, porque se está inundando. Estamos solicitando, nosotros ayer nos reunimos con el ingeniero Ordóñez de la Secretaría de Energía para solicitar una reunión con la Junta Interventora. Hasta este momento no nos dan cita. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos recibió el planteamiento y asegura que se han establecido conversaciones con la Interventora de Energía, ya que sí se han confirmado que los afectados han perdido el acceso a la salud. Es así que esperan que la abogada Guzmán priorice el caso y tome las recomendaciones a corto plazo. Cada un espacio con la Comisión Interventora estuvieron reunidos, posteriormente se coordinó una visita en sitio. Esa información nosotros ya la trasladamos a la Comisión Interventora de la ANE para que ellos procedan a hacer las gestiones necesarias para solventar ese problema. Nosotros ahorita en la visita no constatamos que hubiesen pérdidas humanas. No tenemos identificados esos casos. Obviamente sí sabemos que el hecho de ahora en algunas zonas no se puede navegar con el pipante y eso pues imposibilita que las personas puedan recibir su atención médica adecuada. Esa información ya está en manos de la Comisión Interventora de la ANE y esperamos que ellos inicie tomando algunas recomendaciones. Cabe destacar que se requiere de al menos 300 millones de lempiras según la WEPIR para acelerar el proyecto, mismo que mantienen crisis a los patuqueños que no descartan en tomar acciones. Parar ese proyecto porque no se puede generar energía para beneficiar a otros sectores llevándose de encuentro lo que es a los patuqueños. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.